los adultos de la final de la LCK me alegra muchísimo, me reconforta el Kokoro ver a King ganar su primer trofeo ha compartido Adlus el ascenso de King de quedar último en Summer 2017 a ir escalando poco a poco noveno, octavo, séptimo, ha ido subiendo poco a poco hasta ser en Spring 2018 runner up y ahora por fin campeón, espectacular esa gente Bueno, empezamos el draft gente, os dejo yo aquí a mis padres de canguros de mi hijo, ¿no? hacer de abuelos tratadme bien a Xoto que es analista me tendré que ir en 15 minutos o algo así así que quédate con el peto ahí calentando porque sales en un momento yo me muteo para que no haya barullo para que no se me escuche llorar cuando maten a cuando maten a ruler pero estoy aquí en la banda cuando piqué otra serie cuando piqué otra serie voy a llorar no te preocupes que lloro por ti de momento por lo menos le han dejado un poquito más contento porque había dicho ban en el Azir y en este caso Soto lo ha explicado el equipo de JL Gaming respuesta bastante rápida de AD Carry de presión de presión a mí es lo que me da ver el Korgi contra Azir pero en este caso la Kalista que va a estar bastante bien respondida con lo que parece el Varus de ruler que no es el de Yagilov no está invicto, entiendo pero sigue siendo muy bueno sí, a ver en la serie contra el equipo de Ninja Sin Piamas Yagao logró carrilear ese último mapa con el Azir entonces me gusta bastante verlo y sobre todo saber que el Korgi tiene no tan buen winrate digamos contra el Azir últimamente que no entiendo porque lo siguen piquéando pero bueno también está la Niko que caería mano de Missing entonces bastante bien una línea de bastante presión con el Varus Niko no sé cómo ve Noa el Raft a ver a mí me ilusiona bastante más tienes un Varus que creo que tiene bastante más agency que a lo mejor lo que te daba antes la serie llegado a cierto momento que además es muy versátil que lo puedes buscar en diferentes vertientes y que a ver lo que me da depresión a mí es eso lo que decía Fernando pues ver el Azir Korgi que me da ganas un poco de llorar de sacrificar a mi abuelo o algo por el estilo porque me pone bueno al Korgi no precisamente al abuelo Korgi sí es verdad pero cuidado que Kryn ya lo hemos dicho le gusta a veces hacer la del kamikaze y qué mejor que ir en un pequeño helicóptero para copiar a Nisi hacer la del paquetón y tírate en medio de absolutamente todo el mundo aquí vamos a tener la Nico pero teniendo ya en este caso un Azir cosa spicy ahora mismo Soto en el draft no sé si Missing ha estado jugando de support o qué es verdad contra la Galista puede llegar a ser molesta con la definitiva pero llamativo o será no creo que sea el Zir Top de Flandre en su momento fue el primero a jugarlo están destacando que en el ensal que Canavi la jugó Júgla vale vale ok Canavi ya había jugado Júgla en la Nico a ver es que es un flex pick al final porque Jagao tenía 100% de win rate con la Nico creo que a día de hoy solo ha perdido 2 games o 3 con ese pick entonces puede ser que sea el Azir Top también con JG a día de hoy yo ya no sé yo no entiendo absolutamente nada después de verlo jugar el exactamente mismo draft contra Top Esports la última vez de las 3 partidas que perdieron es que piquieron exactamente lo mismo yo ya no sé que estoy viendo yo estoy cargándome por ilusión y felicidad poco más puede estar dando un síncope ahora para mí lo andas cuidado sí la verdad que puede estar dando un síncope pero me gusta Spice aquí con potencial de flex o sea un juego de JG que se va al lado azul que se ha llevado un correctivo en el primer mapa y que viene con ideas bastante nuevas ahí está Leona toma Full Engage ostras a ver puede ser durete esto para la Leona de la LPL siempre acaba apareciendo obviamente con Kalista debería ser un matchup interesante mejor dicho una pareja interesante mucho link como señalabais no sé si aquí se está jugando la Kalista de letalidad a mí no me termina de gustar mucho sinceramente menos cuando te ponen enfrente un pedrolo como es esa rexay con la que va a repetir Flantene en este caso podría volver a aparecer el Urgot que se ha quedado fuera de los vans se han preferido quitar ese Rammel que también está dando muchos problemas en términos generales y enseñando a Canabi sus picks más carries no lo mencionábamos antes el Wukong la Velvet por supuesto el Kha'Zix que no sé si habrá propio Lee Sin así que a priori sería para support esa Nico y tiene toda la pinta efectivamente a ver efectivamente Canabi que es de los mejores Lee Sin que hay ahora mismo en la LPL el problema es que tiene frente a Tian que es creo sin duda el mejor entonces muchísimo cuidado también Canabi jugándole su mejor pick al bueno de Tian y si vuelve a salir el Urgot me va a pegar 3 totalmente durísimo dámelo porta a la casa por favor es que todos los haters que puede ser todos los haters que puede ser del logo de Top Esports 369 me locura la verdad encima piqueándose un Urgot que puta barbaridad o sea si Zeri ya estaba teniendo problemas para lidiar con el Urgot que encima vuelve a aparecer por el tema de la Rek'Sai que estabas comentando antes Fernando Varus que solo tiene dos patitas y un arco no sé yo qué va a hacer es cierto que tiene opciones aquí en este aspecto JDG porque tienes brote sorpresa tienes herramientas como la patada y la ulti y la ulti y el azir pero 369 de verdad vi una estadística el otro día que me corrija Shoto por favor porque ya digo yo vengo aquí full ignorante pero 369 creo que era el jungla con menor o sea el top laner con menor jungle proximity pero sin embargo era de los que más daño aportaba su equipo sí 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 369 es a ver en China está el meme de que el año pasado 369 con JDG se le conocía en China como el escudo de Corea por ser quien le tocaba jugar tanques para proteger tanto a Canabi como a Ruler que eran los carries del equipo y ahora es el cañón de China y es que es estadísticamente el que más daño aporta a su equipo sobre todo en esas partidas donde de repente saca un Atrox con Cometa Arcano en full letalidad y revienta toda la partida entonces al final al final sí que lo es no sé si el top 1 pero top 3 y 100% menudera consíguete un hombre que puede hacer los dos puede protegerte pero también puede atacar basadísimo en este caso 369 con el Uruz que además tiene una pose de estar en la barra con un cigarrito como le pillaron después de jugar contra Bing en más de una ocasión espectacular aquí el top 1er de Topics presentamos ya esta segunda partida el mejor de 5 de la final de Lurs es una plaza de la final del peli en juego por supuesto no va y también ese acceso al MSI en el que va a estar el Gain en el que va a estar T1 en el que va a estar G2 en el que va a estar Fanatic y por supuesto APA cuidado con la amenaza internacional que siempre planea con dos pasos por delante y de hecho aquí quizá habría sacado el Aurelion Sol APA contra Yagao pero no lo hemos visto cuidado con el mental game de APA el mental game del All Chat cuidado cuidado que para eso a lo mejor no están del todo listos la verdad que sí a lo mejor el Aurelion que habría aparecido como respuesta al decir no sé si me emocionaría más o me emocionaría menos que un Cork y Azir porque Shoto a mí me parece un poco primo hermano a ver a ver a mí lo que me preocupa sobre todo en esta partida es cómo va a desarrollarse la botlane lo ponía por el chat que Ruler es especialista en cuando tiene que jugar el Varus DPS lo saca a letalidad así que dudo mucho cómo se va a bajar al Urgot tengo mis dudas y Agado tendrá que rociarse el Leandris como vea otra cosa pues vamos a tener un problema voy a tener que ir al stage a conversar con ellos personalmente es que además tengo un flashback perdón a Fernando de una partida que estábamos comentando que estaba comentado con Terrac de no sé fue el año pasado de Superliga o de la sí creo que fue creo que fue de Superliga y había una situación muy parecida en la que Azir no pero Oriana era el único que a lo mejor si buildaba Leandri podía bajarse a un tanque y de repente First Item Luden y se echó al suelo prácticamente a llorar y decir no por favor no y estoy viéndolo estoy viéndolo pasar eh estoy viendo venir ese no Leandri cuidado pero es lo típico que hace el Arsenal así que a lo mejor te pillo la ley pero no sé porque obviamente nada se ha estado comentando tanto pero a mí lo que me gusta de esta compo es Soto la cadena de CC que puede tener Top Bistro para acabar muy rápido con un único objetivo que ahí también me entraba más el Aurelio en Sol porque tienes a la Calista recogiendo a Leona que ya de por sí puede entrar muy sencillo te entra Tian se para la gente también el pinchito de 3-6-9 y creo que en ese sentido pueden más o menos dejar a alguien fuera de combate y luego la fight se simplifica muchísimo pero salvo que aquí consigan meter presión en el 2-2 que no lo está consiguiendo a pesar de tener doble rango y a priori ventaja en el matchup lo veo un poco crudo para JDG a ver, lo que pasa es que también es para los primeros 2-3 niveles la Calista tiene ese potencial de sobre todo estarse moviendo constantemente escaparse un poco tanto de la presión que puede generar el Niko como el Varus pero sobre lo que decía de la cadena de CC sí es muy importante pero también es importante ver la cantidad de disengage que tiene el equipo de JDG sobre todo con el teammate tanto de Lissing como de Azir y de la Niko aquí Tian que está campeando como lo ha estado haciendo normalmente y va a hacer un dive 3 contra 2 haga en el carril inferior cuéntamelo Noah cuéntamelo cuéntamelo tengo 3 minions magos y me sobran 2 para hacer el dive cuidado con esto se reparte en el agro de la torre Missing que se convierte aquí en el Varus flasea debajo de la estructura salva la vida por muy poquito pero les ha bailado un tango de la muerte muy bien muy pegado y muy certero ahora se convierte aquí el minion también para que Michael le pueda saltar con la E que bonito Dios santo voy a llorar voy a llorar se ha muerto Ruler ha sido un day magnífico por parte de por parte de Toglispos ya te digo con 3 minions magos y gestionándonos a la perfección pero que detallitos Missing un besito es muy importante que se muera el Varus en este caso lo quieres dejar por detrás porque además va a ser la principal fuente de daño físico el resto no va a aportar demasiado salvo que aquí Canabi pueda empezar a ponerse por delante con el Ising no tiene pinta porque Krim tiene esa Valkiria normal disponible y Flandre que puede estar en problemas pero ya nos conocemos Soto está Rek'Sai y se mete bajo tierra se cura 300 fácilmente incluso sin el rostro espiritual y sigue peleando un día más a ver mi problema sobre todo con esta Rek'Sai de Flandre es que Flandre últimamente ha sido un coin flip muy grande por el JDG porque ha tenido series muy buenas y series muy malas en este caso con la Rek'Sai ha tenido más buenas que malas pero es que la partida pasada tuvo ya muchísimos problemas contra el Urgot lo estamos viendo ahora en el tradeo que lo tiene muy pero muy complicado entonces y que me genera dudas me genera dudas sobre todo como van a afrontar las teamfights en el late game o el cross map que plantea el equipo de Top Esports pero a ver es que ustedes estaban en la primera partida cuéntenme a mí cómo vieron ese match vante ha estado muy dominado por parte de Top Esports y tampoco veo muchas herramientas porque lo hablábamos en el pospartido con Epaminondas que parecía más que JDG no estaba reaccionando a lo que proponía los caballeros en este caso rojos y no le salía ni siquiera bien y ahora tampoco tiene muchas herramientas proactivas iniciación prácticamente ninguna quizá puede Missing inventar con una Nikko que va a ser también menos resistente va a tener menos objetos aunque sea el Zonia y demás así que veo difícil que lo jueguen de forma proactiva y es verdad que puede empoderar con el Varus pero está enfrente también el Corki no sé no me termina ilusionar es como que tienes fuentes de iniciación pero que no son reliable o sea no es bueno se juega ni una rel a lo mejor como tenías antes o sea tienes fuentes de iniciación bueno que requieren un poquito más de creatividad y a lo mejor tener más margen de maniobra en el mapa cosa que bueno no parece que estén teniendo ahora mismo o sea Flander puede iniciar pues sí puedes encontrar un túnel y buscar un knock-up que ahora me puede meter un inse ya puedo hacer el derrape pero me pone un poco triste cuando veo que gran parte de la iniciación de tu equipo puede llegar a depender por ejemplo de ese Azir que de hecho le estábamos pidiendo que fuera un DPS sólido ¿no? Azir yo creo que Shoto no se puede permitir el lujo de ser una fuente de iniciación porque tiene que tener un trabajo y es bajarse la froline del equipo del equipo de Topisports ya pero con ese primer Blasting One de primer objeto no ilusiona no ilusiona porque creería que va a nación no estoy cagadísimo puede ser pero al final es la bien de estándar ¿no? la clásica de Nasus 2 into Leandri podría ser al final si le va a sacar más provecho en los primeros minutos al Nasus 2 contra Corki pues se podría llegar a entender esta vez sí que JDG se va a quedar Kevins por lo menos dos en este caso para Canabi y podría estar un poquito más igualado en ese frente porque antes hemos visto Nova que 3-6-9 con el Urgot se ventilaba las torretas en un momento me ha hecho sentir cosas la verdad me ha hecho sentir cosas ese Urgot que vuelto aquí a la segunda partida yo casi te diría que JDG deja la resa o sea más que nada para no llamar a la bestia busca otra cosa pero es que estoy dándole vueltas a lo que comentaba Shoto y lo que comentabas tú Fernando del tema de la iniciación sobre todo y es un poco es un poco complicado que a lo mejor aquí sí que puedes jugar el LoL de gafitas ¿sabes? y decir vale he buscado el Varus de letalidad tengo un Azir puedo jugar con el rango etcétera etcétera mi opinión a ver lo que pasa también es en que se sienten cómodos los jugadores del equipo de Jim Dong Gaming porque han tenido muchos problemas sobre el tema sobre todo la comodidad y de sentirse bien jugando lo decíamos el otro día que Missing a pesar de haber ganado una serie se atacó en Jan Do lloró y dijo que no estaba en su mejor momento que se sentía extremadamente mal entonces ese tipo de cosas que mentalmente perjudican mucho a los jugadores sobre todo a este nivel termina te termina obligando a hacer este tipo de comfort picks en el caso de la Rek'Sai con Flandre el Varus con Ruler que le ha funcionado un par de veces ya o el mismo Azir de Iagao entonces como que logro entender los picks a pesar que no sean los idóneos pero al final a mí como fanático de JDG y como co-stream oficial de JDG me jodé me jodé porque encuentro a un top esports que te gana proponiendo y que te va a seguir proponiendo mucho más entonces es raro de momento JDG está siendo jodienda dura y grande para sus aficionados porque no está consiguiendo hacer demasiado en esta serie que a Naby que no está teniendo mucho impacto lo hemos visto dejar caerse por la calle central pero Krim ha sido sin ningún tipo de problema un Krim que además ya tiene el solo de maleficios con lo cual el uno contra uno no debería tener ningún problema Terían incluso comedido buscando ese objeto el Azir no creo que tenga una amenaza seria de Kili menos si tienes el vestido disponible el hecho de que puedan machear los jungas de hecho vamos a ver aquí de nuevo a Tian dejándose ver por la calle inferior y buscando quizás el 3 para 3 te diría que beneficia no al equipo de top isports porque si desactivas a Lee Sin creo que prefieres luego aún sin Zao conforme a la partida Absolutamente y Sin Zao sobre todo teniendo en cuenta que es un personaje muy incómodo contra el que jugar te gana mucho terreno con la definitiva metiendo a todos los carries a todos los carries detrás y como que te desactiva las fuentes de daño durante bastante tiempo sobre todo si dependen de daño a distancia al final Kali había estado ahí yo creo que más para cubrir que para otra cosa no me esperaba yo un ganqueo realista y más viendo que oye Jacky Love y Meiko están bastante fuertes que le han sacado esa primera kill cuidado aquí la E de Missing que era bastante buena y Missing me sigue gustando mucho como está jugando alrededor de las formas de Neko convirtiéndose en Marus para ganar ese rango en Minion para evitar por parte de esa leona derrape derrapado bueno ha quemado rueda no hemos visto nada incluso si le metes claro si le metes incluso la definitiva flasas para atrás y ya está por eso digo ni siquiera creo que va a faltar sobre el maleficio sigue buscando ya por cierto la letalidad finalmente y aún así bastante chillin a pesar de que incluso Meiko se ha movido con el clásico run de la leona de la LPL a la calle superior no ha encontrado nada probablemente también la oleada se lo permitía a Soto que eso es algo que aquí tienen muy bien descifrado de hecho el propio Meiko recuerdo que era junto con Min de los que más innovaron en ese sentido con el Alistar con la leona en su momento y ya se ha cometido en un fundamento del league moderno lo que yo me pregunto es si ha estado funcionando también el tema de los de jugar bien el mapa de hacer a veces mandar a la botlane arriba o obligar a tu jungla a tener que estar cubriendo constantemente la toplane obligando al Urugot a jugar un 2 contra 2 contra la Nico y el Varus porque no lo hace el JG porque no proponen ese tipo de jugadas que le está saliendo muy bien a otros equipos y lo hacen ellos sabes creo que al final le sale mucho más rentable dejar a la Kalista pusear constantemente contra una Rek'Sai que puede perfectamente pillar los minions bajo torre a obligar a la Rek'Sai a jugar ese matchup contra el Urugot donde el Urugot va a estar por delante siempre y donde va a ser esto precisamente tener la ventaja sobre los objetivos del río entonces les veo muy fuera porque aquí Missing se puede acabar muriendo con el paquete y le ha obligado a utilizar el destello había rotado el propio Missing no a esa zona de los Kevins como dejando entrever oye queremos plantear esta jugada y Flandre baqueado sin tener teleportar con lo cual ibas a tener la desventaja numérica y no han planteado nada en el resto del mapa son tres Kevins para el conjunto de Topisport que ya se ha llevado también la primera dragona que ahora rasca la definitiva y el destello del support con lo cual Missing ahora es un cono es decir se puede transformar en un minion y hace literalmente lo mismo que ese elemento del juego en estos momentos y encima teleporte Krim y pueden buscar el dragón también tal cual es que ahora mismo le está cediendo todo el terreno a un Topisport que se puede plantar con esas dos primeras dragonas al inicio de la partida y tienen una condición de alma temprana porque no tienes no tienes control o sea el río ahora mismo debería pertenecer de forma inevitable para Topisport se está intentando Ruler aquí presionar a través de la calle inferior para ganar el push pero es que date cuenta ya va rotado también el Corki que al menos no tiene la entrega especial no tiene el paquete Krim en este aspecto cuidado Mekko que buscaba la hoja de encendido también Canabi que se queda desposicionado Krim que está castigado también ha llegado y tenemos teleportar por parte de Fland a la zona inferior viene Rexay también el Stunkera bueno tenían que esfuerzan la definitiva además también el destello se lanza Rexay buscando la yugular del jungla de Topisport y al final la pura fuerza bruta Shoto como les gusta aquí como les gusta en el LPL consiguen el control del río si a ver yo personalmente creo que a ver JDG tiene que proponer la única manera de ganarle un Topisport que te estás constantemente asediando las side lanes obligando a jugar todo el mapa y abriéndote el mapa cuando como equipo solo puedes llevarte una torre lo veíamos en la partida pasada lo mejor que puede hacer el equipo de Jim Dong es eso buscar como teamfights pelear a lo mejor que pueden a ver si al nivel mecánico de sus jugadores sienten que al menos pueden matchear al de los jugadores de Topisport al menos eso peleen busquen propongan y es lo que me preocupa lo que me preocupa a mí como fanático sobre todo de JDG eso que no hay manera de contestar en el mapa sobre todo lo decía lo mencionaba Epap que tuve la oportunidad de entrevistar a Javier al Yoya y el Yoya me decía eso que a él lo que más le gustaba de JDG es la capacidad de un jugador como Canavi de mantenerse adelante constantemente de los junglas rivales y algo que no está logrando hacer y no lo va a lograr hacer si le dan que se yo a una rel para que no si puede puede ser un poco mejor tenía sentido pero lo otro contra no porque la mano usan aquí a Flander a susquillas exactamente 3 contra 1 no pasa nada Rek'Sai se mete bajo torre fuerza en flash está ok pero no han podido acabar con ella eso sí van a intentar colapsar aquí sobre sorpresa no era realmente Missing era la copia de era la copia de Nico pero a pesar de todo el hecho de forzar a Flander a retroceder les permite entrar en un jugo enemiga y meter visión y yo creo que Topisports esto también lo ha hecho muy bien en el primer mapa el controlar meter visión saber por dónde apretar o sea lo están gestionando muy bien y no veo respuesta realmente de JDG efectivamente no tienen cómo jugar el mapa y eso que Topisports se ha mencionado lo decía por ejemplo Javier volviendo a la entrevista que no le gustaba a Topisports que era el equipo de los cuatro mejores que menos le gustaba porque eran muy lentos pero luego ese juego lento de Topisports no buscar mucha pelea y buscar como más que todo controlar el mapa te colapsa en un snowball gigantesco que te sacan ahora mismo mil de oro mil quinientos de oro por eso por jugar el mapa simplemente que se ha llevado una skin lacalista pero el resto del oro sale de jugar el mapa y eso está muy bien no sé cómo últimamente no lo ha estado tan mal el equipo de JD Gaming ese dragón lo han buscado porque tenía desventaja de teleporte SS9 que ahora sí que cuenta con él y podía buscarlo pero llega muy tarde hasta playa del heraldo que tiene toda la pinta que va a caer en manos del conjunto de Beijing así que ahí está se lo queda Canabi no es el mejor usuario porque ya sabemos que pierde la interacción con el Warhop pero así poder utilizarlo estos minutos pueden ser importantes para el equipo de JDG no ha llegado los primeros ítems la calista finalmente sí que ha buscado también esa oportunidad con lo cual cuidado con Flandre que luego pues también un auténtico bicho ambos top laners de hecho pueden ser muy relevantes en este mapa y cuando pasa eso también te diría que Yagao sobre todo puede tener bastante más opciones de carrilear para el jugaje lo dices y ahí lo tienes le pasa a la Liu Canabi ha recibido la patada un poquito de forma extraña pero creen que debería terminar muriendo ahí está se apunta y sin el asesinato y permite que Yagao siga castigando esta torre del carril superior no podrá poner el trinquete Shoto pero sí puede poner el guard normal así que ahí está todavía la posibilidad del insect nos pone la pantalla partida y es que teníamos también esa estructura derruida en la zona inferior y coge carrería Canabi ¿te pueden llevar dos? no verdad sí, yo creo que sí sí, porque van lentos a la defensa pero necesariamente que con ese hover que han hecho los de Top Eastport con Shinzai y la Galista van a hacerles retocer prefieren jugar la siguiente play quizá potas en medio porque Ruler podía estar en problemas le quitan el destino en este caso en el pinchito del Urrut pero como digo podrían haber intentado forzarlo así se van cómodos porque han sacado esa torreta al teleportar y ahora deberían tener ventaja a la hora de plantear el mapa fijaos que está respondiendo a la oleada crimen aquí en la parte superior ya está puseada en la parte de abajo con lo cual tiene que ir a contestarla el Urgot y eso les va a permitir probablemente intentar jugar alrededor de Satier 1 de medio que es bastante importante crimen quizá sí que lo puede esquivar un poquito mejor con la movilidad nueva pero Calista es la que debería estar normalmente en esa calle central y eso abre la oportunidad de que le intenten forzar de forma más sencilla sí, de forma muchísimo más sencilla con la Calista en este aspecto ya dos veces han forzado han forzado flashes intentando defender de JDG esa torre de medio o sea se lo han forzado a Flandre cuando intentaban colapsar en el 3 contra 1 y se lo fuerzan a la Ruler que evidentemente tiene mucho más valor al fin y al cabo por ser el AD Carry que también va además con esa oportunidad se mantiene bastante igual la cosa entre los dos tiradores de hecho un poquito por delante incluso Ruler en este aspecto pero bastante bastante de la mano y es que vuelve a pasar esto que sucedió en el primer mapa y es que a pesar de que no estamos teniendo tampoco demasiadas kills sí que estamos teniendo mucha acción a ver lo que preocupa sobre todo también es el control de la visión que está teniendo Top Esports no sé si logra ver en mi mapa pero es que la cantidad de wards que hay en el río rojos es es que es muy superior y luego está lógicamente que el Lee Sin es mucho más cómodo jugarlo con los wards normales pero el hecho de tener el sweeper con Shin Sao es muy importante es muy importante porque te permite quitar visión comprar pings estar colocándolo alrededor del río y otorgarle a tu equipo la oportunidad de jugar contra un JDG que no tiene visión en ningún momento bueno la alarma hay paquete hay paquete bueno yo no la escucho no he escuchado la alarma pero te voy a hacer caso ahí está viene Corki cuidado con cuidado con Kren que puede lanzar esa entrega especial y de hecho reconoce que el río es bastante peligroso ahora mismo el equipo de Jindon Gaming y Rotan a pushear la calle central es que se repliega de forma bastante veloz para defender esta estructura de medio pero lo que sí ha conseguido derribar JDG es el tier 2 de la parte de arriba a pesar de todo me sabe un poco a medias me sabe bastante a poco me sabe muy a poco porque efectivamente creo que Flander la podría haber sacado en solitario y que esa transición a medio debería haber sido un poquito más rápida por parte de JDG para rascar la torreta que si le intercambias por un segundo dragón de nube que bueno puede tener valor pero no te va a cambiar la partida no me parece mal tanto pero ahora 3-6-9 se queda completamente aislado llega también el Lee Sin a ver si puede inventar bueno es en la presa o es el depredador cuidado con eso patada le pasan el aliup cuidado con esto cuidado con las escopetas cuidado con las recortadas han hecho falta un emperador y un monje ciego para matar al Urgot pero terminaba cayendo se lo rulaban ahí entre el jungla y el midlaner de JDG acaban con la vida de 3-6-9 que intentaba defenderlo ese carril superior o al menos mantenerlo y al final ha terminado cayendo parece que este va a ser como el hilo del que va a tirar JDG en esta segunda partida a ver es que si al menos no pueden proponer en las teamfights en el 5 contra 5 o va a haber lo decía creo que fue Fernando o tú Noah que es la típica rollearse Nashor into Liandry y es lo que al parecer va a ser el bueno del pasta de dientes de Yagao pero bueno eso si al final no pueden con el 5 contra 5 puro lo mejor que pueden hacer es que caigas madre mía es precisamente eso buscar casadas y jugar ping pong con este caso 3-6-9 tirándolo de un lado con una ulti y para el otro con la otra complicado eh complicado STP la han cazado sobre extendido ahora utiliza un teleport de estos de los que te pueden hacer incluso memes porque no ha podido incorporarse a la torreta que caía sin ningún tipo de problema a manos de la Rek'Sai y es partida nueva de que el equipo de JDG se cuelgue de esa pasta de dientes porque tiene pinta yagao como decíamos podía ser bastante carry finalmente aquí puede cazar a Tian cuidado porque realmente al que van a cazar es a Ruler brote eso ha pensado por parte de Missing pero es que Ruler ya ha terminado muriendo le faltaban apenas segundos para recuperar el flash pero no le ha dado tiempo al tirador de los del lado azul y viene ahora si Fragimperial que barbaridad de ulti por parte de Yagao Tian que consigue ponerse más o menos a salvo pero Yagao lo remata con uno de los soldados de Shurima Missing a punto de caer cuidado Missing Missing el Missing de verdad que no me va a ir el Missing de mentira que siempre me pasa esto cuando viene la NECO en partida 2 por 1 yo creo que es muy worth esto para el equipo de JDG una ulti de escándalo por parte de Yagao pero para la que ha tenido que comprometer además el destello con lo cual ahora mismo se queda el Azir un poquito más vulnerable Ruler ni siquiera tenía el flash para utilizarlo pero esta era un poco la proactividad que pedíamos por parte de JDG Abertulete lo de Ruler que lo encuentran no acondicionado y el CC que tiene el equipo Topisport es bastante grande la ultimate de Missing que ahora mismo no hace pero nada de daño Missing ahora mismo es duro pero bueno al final han logrado matar a dos targets de muchísima importancia como lo son el Xin Zhao y el Urugot y bueno al menos mal lo han perdido otra vida porque como se murió ese otro de JDG era un drama histórico Missing chavales que sintiéndolo mucho voy a estar yo porque me tengo que ir ya de hecho voy un poquito tarde pero un placer pasarme por aquí le dejo el hueco de nuevo al Gout no a Yagao sino a Epamin Ondas para que vuelva a comentar a su querido JDG que oye está mejor plantado en este partido se puede remar se puede pelear así que esperemos que quede buena serie chavales pasadlo muy muy bien nos dejo ya un abrazo un abrazo cuídate cuídate me ha hecho mucha gracia porque dice Fernando al cuarto me tengo que ir son y media son y media se ha alargado ¿qué tal Epau? se hacía el interesante se hacía el interesante ya se hacía el duro ¿cómo va tu corazón Epau? bueno si si no estoy casteando bueno cuidado si Yagaoat sigue siendo el Goat de la midlane pues ningún problema bueno no pasa nada porque Jaquilov tira de la correa Meiko que se mete debajo de torre la vida es más sencilla si tienes a Calista para cubrirte le han forzado a Ulti es una herramienta menos de iniciación en este aspecto pero aquí creo que JDG sí que va a poder asediar esta estructura de la calle central ojo con esto madre de Dios Jaquilov me da muchísimo miedo y creen de mí me da muchísimo miedo si va a caer finalmente la torre Flandre que está buscando el flanco al final de forzar la definitiva esta puede ser buena para el equipo de JDG piña explosiva hacia una zona más o menos segura un lugar menos agresivo una vez más no tenemos muertes pero esta es muy parecida a la jugada que le hacía a TJDG en el mapa anterior sí sí bueno se decide ¿no? el lado azul está roto ganará Top Sports por por la ventaja del lado cuidado hay tres voos no es real pero bueno por cierto Liandris ya para el bueno de Iagao que lo pedíamos y bueno ahí está para que logre un poco tal vez hacer redaño al urgo del cañón de China de 369 y bueno me da mucha gracia que la calista letalidad y el bar letalidad se arman exactamente igual es que se están comprando lo mismo me causa mucha gracia es fan Jackie Lowe es fan de Ruler pero esta es la vida de los Adelcarris o sea quiero decir las wish de los Adelcarris se han ido haciendo control C control V entre ellos al infinito más largo del tiempo si vas crítico pues normalmente tienes tres ítems y pocas variantes letalidad pues tal cual los Adelcarris no son originales la época que se compraban Static Ship ojo que crema apareció con el paquete y tiene muchas intenciones de buscar la pelea que le va a buscar tienen que hacer un recurso muy importante cadenas de corrupción ahí por parte de Ruler que impactaban muy bien Meiko que ha terminado muriendo y 369 que la acaban de forzar el destello también no tiene Valkyria se la forzaban de forma defensiva y ese paquete la verdad que ha sido bastante paquetón bastante gatillazo para los de Top Esports que están viendo ahora como el cuarto dragón de la partida de hecho acaba en manos de JDG se plantan los dos equipos con dos dragones esta partida que se puede alargar bastante más rushean Maron no sé si cae tampoco demasiado deprisa habría que verlo pero quieren apretarle algo más las tuercas aquí a Top Esports metiéndose en la jungla limpiando toda esa visión lo comentábamos antes que Top Esports estaba haciendo un ejercicio de visión muy bueno y muy eficiente y que JDG estaba teniendo problemas para lidiar con ellos básicamente porque su lado de la jungla era la casa de gran hermano ahora se la quieren devolver impacta aquí la Q de Cannabis sobre Tian retrocede de JDG pero les veo más fuertes en este segundo encuentro mucho más cómodo sobre todo creo que es lo que hablábamos también un poco de priorizar esos picks en los que se sienten bastante cómodos tanto de la de Curry y de JDG como su midlaner y bueno aunque Ruler tampoco esté haciendo el rol que está haciendo llegado que está haciendo de absoluto Curry al menos está cómodo y se le ve un poco más tranquilo que con esa serie con la que se veía un poco esquizofrénico y deprimido mi colega la verdad y aquí muy buena casa le han obligado a usar la Mega Valkyria al aire y eso ha estado muy bien la de Nisky la de Nisky pero es que está igual al final yo creo que esta entrega especial es la condición que tienes para controlar la zona del río igual que en el mapa anterior era por ejemplo el mula tejedora de Talía para JDG etc. y fuerza a la forma defensiva es un golpe durísimo no es que hayas hecho una mala Valkyria es que no impacta sobre los enemigos y esto ha sido un trabajo de Flandre no se ha jugado no se ha jugado la Valkyria lo decía Shoto antes que con la Rek'Sai el chaval hace su trabajo la Champions Pool igual no es lo más pero sale a parar la entrada de Tian cuidado que habrá que habrá Harana habrá Harana exactamente y es que van los de JDG Full Baron Nashor donde había salido a hacer reporteo de discoteca brote sorpresa por parte de Missing Impact sobre dos objetivos daseaba rápidamente y ha dado cuidado con poner esa meleca no hay patada de absolutos locos mientras tiraba Jacky Love de la correa se queda totalmente vendido en jungla de JDG y aquí la encantana de Nashor se queda en nada se te ha muerto en jungla busca Flandre doble knock up crem que saltaba al otro lado del foso de los golems se mete bajo el suelo y remata la vida de Meiko pero es que Ruler está totalmente zoneado por quien por 3, 6, 9 viene el demonio una vez más la araña con las 6 escopetas recortadas pegadas con celo a las piernas forzando a todo el mundo a irse hacia atrás de repente JDG que ha perdido los papeles y se ha visto sobrepasado y recoge el testigo del Nashor el equipo de Top Esports puede volver Yagao con el teleport cuidado porque lo va a tener que pelear JDG porque si no perderían el control de una partida que tenían en la mano hasta ahora colapsan sobre Ruler pero tiene aquí una buena falange imperial Yagao parece que van a sacar a Top Esports de la zona crem cuidado que está cerrado en el barón Yagao que se lleva la cruz madre de Dios el Yagao que quiere acabar con la vida de Shakilov pero no puede hacer intercambio uno por uno en esta jugada paran el barón pero liada catedralicia de JDG noa han salvado un poco los papeles y cuando digo han salvado un poco los papeles es que los ha salvado Yagao porque eso estaba de hecho he visto un clinch algo algo extraño de Ruler porque se intentaba limpiar el slow de la W de Shinzao pero no había impactado tampoco siquiera y aquí vamos a ver Soto que ha pasado yo creo que ha sido algo de desorganizarse de no afrontar la team fight meter una buena ulti pero cada uno va como pollo sin cabeza y sobre todo que has dejado que te dé la vuelta 369 y creo que su ultimate también de Canabi precisamente fue un poco apresurada encontró un flanco pero no encontró el follow up de JDG y creo que eso es un poco lo que ha estado matando al equipo de Jindon Gaming últimamente buscar espacios y buscar ventanas de comitear y de pelear pero no tener el follow up necesario y 369 que acá le obliga a los carries de Jindon Gaming que irse atrás y ahí lo hace muy bien no sé cómo lo vivió mi padre el abuelo de Paminondas no lo viví morí morí en esa jugada la verdad si Ruler hubiera acertado esta flecha si hubiera podido apoyar con un poquito más de daño tal vez acababan con la vida de Jakilov que sería un shutdown bastante rico para uno de los carries de JTG aunque intercambiaran las vidas pero estamos en completa igualdad de oros de oro igualdad de dragones también y bueno a JTG le da completamente igual todo no a volver a empezar en el varón 3-9 que se lo vuelo bueno tengo flashes de Superliga 2 de Stormy que es metiéndose una y otra y otra y otra vez en el foso del Nashor y la verdad que aquí se puede liar bastante tenemos teleport del lado de Krems lo consigue asegurar Canabi pero vamos a ver a costa de qué porque 3-9 es un demonio mete el miedo más allá de la muerte el destello sobre todo el mundo y esta pelea la va a perder el JTG pero te digo que la pierden y la pierden fuerte la pierden bastante bastante mal Flander que puede terminar muriendo se mete bajo el suelo para intentar rematar la vida de Krems lo consigue pero acaba cayendo y al final el varón Nashor ¿pa' qué? si no hay nadie vivo que tenga el bufo no te queda nadie en pie es un ace para Topisport qué barbaridad lo que está haciendo 3-9 en cada fight voy a poner el aire porque me están dando calorías así estoy yo también el varón powerplay que de momento favorable a Topisport a pesar de que no hayan asegurado el objetivo pero lo que decía qué barbaridad lo que hace 3-9 que se solea ruler flashea en medio del pit para meterle CC a todo el equipo de JTG nadie puede pegar y es que ahí solo pueden escapar a pesar de que lo hacían muy rápido bajaba tenían suficiente tiempo para asegurarlo antes de la pelea pero mira qué flash además justo a medio knock-up que aún le da el rango a pesar de comerse la falange de de Yagao que lo juega tan bien como como puede pero hay demasiado control de Massa Shoto no puede ganar la pelea JTG y sí consiguen el objetivo pero no se van a llevar el bufo pero es que es muy muy importante sobre todo donde está controlando la composición que puede pelear constantemente a meterse control de marchas momento VPN momento VPN yo creo que os lo he dicho que se iba a poner a llover en Pekín que se le iba a cortar el cable al chaval pues nada pierde una teamfight JTG y se va toda la mierda y de repente corta corta ostras madre mía a ver es que ha sido durete ha sido bastante durete y es de otra vez ver a JTG sin ideas igual que pasaba en el primer mapa perdón y una vez más joder me hace sentir cosas 369 jugando no voy a decir que cosas pero me hace sentir cosas ¿qué? no sé si esas en concreto bueno no se pueden expresar en palabras no es verdad o por lo menos no en directo luego ya en la actividad que cada cual piense lo que quiere lo que quiera yo pienso que me está jodiendo como se agarra la serie Topisports cuando JTG tenía ventaja estaba jugando realmente bien sobre todo las sololíneas de JTG me estaba sorprendiendo el impacto que han podido llegar a tener esta partida pero esto un par de de teamfight esa del rojo que Canabi no lo ha acabado de ejecutar bien y ahora te encuentras por detrás con punto de alma para los totopos que bueno van a aprovechar para achicar un poco agua pero setear las oleadas mejor para para ellos y cortar un tramo de partida que parecía que JTG podía tomar la iniciativa a ver ostras pero es que esa forma de preparar el Nashor de las cifras alrededor del Nashor simplemente no es ya que no sea evidente es que se están viendo sobrepasados o sea Topisport lo está jugando muchísimo mejor en este aspecto y ahora me da la sensación de que JTG tiene demasiados frentes abiertos cuando en gran parte el daño puede terminar recayendo la responsabilidad del daño puede terminar recayendo al 90% en Yagao en un acir que está tres objetos y medio que está estupendísimamente pero el Varus de letalidad ya no tiene tanto punch la definitiva de Leona si lo es la hoja del Zenit tira de la correa responde rápidamente Topisport con el teleport y Canavi que sabía que estaba en un apuro termina el destello Missing con una última muy prometedora la cuestión es hay follow up la cuestión es quien te sigue la call destello y el demonio nos cae el demonio no muere nunca finalmente si y sin lamentar bajas los de JDG puede que por un nación no se encuentren los equipos de la LPL pero amigo cuando hay que pelear por una torre totalmente aleatoria aquí si que muestran su prime su pick van a reventar también la torre de inhibidor y el inhibidor de la zona inferior y esto puede ser partido tiene la oleada llegando por el carril inferior Tian que le queda muy poca vida ha tenido que dirigir muy temprano ha vuelto epa epa grítalo epa vamos a hacer gana un mapa JG contra Top Bsports por primera vez en estos play-offs soñamos en esta serie tenía un 3-1 yo en mis predicciones cuidado porque puede a pasar lo comentaba el hacer un pick muy muy importante en esta serie y en todo lo que estamos viendo en los play-offs en todas las regiones del mundo